Dice un cuerpo de 40 kg de masa Ahora me tiene que decir que te he equivocado, ¿vale? Cae por un plano inclinado que forma con la horizontal un ángulo de 20 grados A ver... ¿Cuál será su energía cinética después de recorrer 18 metros sobre el plano? Y esto mide 18 metros ¿Crees que no me dan? Sí, sí, me dan la masa ¿Qué hago? Yo aderigo a la altura La altura, bien Eso está bien Seno de 20 igual a cateto opuesto que es la altura a partir de la hipotenusa que es 18 Y da... 18 por seno de 20 6,16 ¿Qué más? ¿Tenemos gases? Ya creo que es que no me equivoco ¿Dónde? Habrá que hacer energía cinética inicial, ¿no? Porque es que yo regular la altura No me voy a hacer 18, he puesto 40 Y poco apuesto... Ah, vale ¿Tú tomas droga, barrio o no? No Energía cinética inicial Energía potencial inicial es 40 por 9,8 por la altura que es 6,16 Energía cinética final Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado La energía potencial final es 0 2 por 9,8 por 6,16 Fíjate que para ahorrarte cálculo Tú fíjate que la masa no la tienes que considerar Te ahorra cálculo Te ahorra esfuerzo, tarda menos 10,11 Bueno, es que no me piden la velocidad Yo también me estoy yendo Me dicen cuál es la energía cinética Bueno, ya está La energía cinética es un medio De la masa por la velocidad al cuadrado 219,75 Está mal Aquí pone 2460 Te puedes fiar poco, ¿eh? Te puedes fiar poco tú de esto ¿Cuánto pone ahí en el polio? 2413 Sí, eso más o menos Aquí pone 2462 Pero luego yo calculo la velocidad y no me da 2 por 9,8 por 6,16 A mí verá 2 2,4 La velocidad es 11 Sí, da 2420 ¿Te da eso o no? Sí Entonces lo tiene bien No, pero ahora Ya da O sea que se va a hacerlo No, yo creo que lo he O sea que